Hola a todos, soy Fondons y vamos a jugar una partida a warrear, sí, bueno, eso se va a poder, a mí me jode en estas cosas, llevo la SPA 12 con solo UAV, con arrojadizo y cegadoras, y a mí me jode que me maten con ella, bastante, supongo que a ellos también les joderán, y a ver si me dejan de empujar, estoy jugando con Jillo y con el abuelo de la partida, y... Centex, vamos allá, sí, sí, tú mátale, te voy a dejar hermoso, claro, ahí es donde veis que mi conexión es tercer mundista de cojones, yo necesito prestigitación porque quiero cambiar de arma rápido, porque sé que voy a fallar balas, conozco mi conexión y... Por aquí había uno antes, a ver si, vale, no, bueno, seguramente haya cambiado ya el respawn de arriba, vamos a por ello, y, 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 nada, por aquí, ahí va uno, a ver si no, si puede ser que... Uff, no sé cómo pensarlo, vamos a sacarlo UAV, bueno, no va mala partida, y, lógicamente, para jugar con la SPA hay que jugar bastante con más inteligencia de lo que uno se cree, no pones a dispararle a lo loco, Porque si te pones a disparar a lo loco y delatar tu posición, pues vas a morir, intentar cubrirte con paredes y cosas así, ahhh, y más ganas o SPA, y... Y, bueno, vamos allá, veo que Gillo también se ha unido al grupo de las PAS, ese coche no me gusta ahí como está, como que le pegáis una bala, y hayáis sido el último en pegarle la bala, os va a contar a vosotros como... Como... que la habéis reventado vosotros y explota ahí en caso de que matase a alguien, así que si veis un cochecito ahí que está medio tal, le pegáis un tiro, ya, pues ahora recogemos lo primero, ya, que lo recogemos los del equipo, que ya sabéis que os dan los puntos igual, están lejos, así que no creo que la recuperen. Ahora se la he devuelto yo al campeón este, vamos a intentar pillarles ahí, ahí va, cegado yo, di que sí, soy inteligente, ¿dónde ibas campeón? Bueno, a nivel, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá... Venga tío, Gizmar, que hombre, bueno, está yendo bastante bien la partida, voy primero de mi equipo, 14-2, no está haciendo nada mal, quizás con un subfusil peor incluso, este es uno de los mejores más bajos para escopeta, que lo sepáis, si estáis pensando en subir nivel, bueno, si queréis subir nivel escopeta, sí, bueno, ese tío se ha picado ya, yo creo, y va ahí impetuoso total con duales. No lo veo normal, esa mierda, joder, y... bueno, triple baja con el ataque aéreo de precisión y se suicida, así que bueno, cuenta como 4. Así, parece que como habéis visto los arrojadizos, soy increíblemente malo. Ahí va, otra baja más, cuidado con la espalda. Ya, el tío de las duales. Se pica, es normal que utilicen duales después de que yo les mate con la spas, hay un momento en el cuando te matan con la spas que dices, y una mierda, ¡ay, qué malo soy! La llevo a nivel 0 creo, a nivel 1, bueno, nivel 1 lógicamente, no a nivel 0, no la utilizo nunca, no... La he intentado una vez, venga, la voy a subir de oro, por hacer el imbécil un rato, pero no, si es que no me gusta y soy muy malo y no... Toma, anda, la spas pa' tu casa, las duales que me digas. No puede ser, que haya hecho 3 hitmarkers, tío. ¡Sí! Vamos, vamos, vamos. Dios, qué malo. ¡Uff! En serio, ¿te estás quedando conmigo o qué? Venga. Vamos a recoger la chapa esta y seguimos. Aquí había uno metido, si sigue aquí, no sé si seguirá, creo que sí, lo he visto pasar. Puede ser, no. Bueno, 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 el respawn ahora no está muy claro. Está por arriba todavía, pero para mí... Vale, está ahí arriba. Tres golpes de spas, atento, a mí me dirán que la escopeta es buena, pero tres golpes de spas, el tío es manco, yo creo que estaría jugando con una mano. Porque si no, no es normal que yo la haya matado. Ahí están, ahí están los golpes, nada. Y el de ahí, que por favor que haga algo con su vida. Y otro golpe más de spas. Y otro golpe más de spas. Y me mata. No tiene explicación ninguna, la verdad, eso. Y bueno, hablemos un poco de todo, del funcionamiento del canal. Voy a estar hoy desde por la noche hasta el domingo fuera. Voy a intentar grabar lo antes posible. Lo siento si este vídeo queda un poco forzado, pero es para que tengáis material este fin de semana. Que podáis ver vídeos de YouTube de todo tipo. Subiré esto, subiré más Only Use My Mind. Y subiré una partida más, que no sé si os habrá gustado, porque todavía no lo habréis visto. Pero a mí personalmente me gusta y quiero seguir con ese proyecto. Quiero que sea algo personal, ya que eso seguro que nadie lo ha hecho. Aunque se han jugado partidas de solo captura banderas, pero no con ese nombre. Y es mi propiedad, por así decirlo. Y en cuanto a eso, la verdad es que gusta. Porque ahora mismo está todo tan utilizado y todo tan visto. Que bueno, quiero que sea algo mío, que sea algo característico. Y bueno, algún día ganaré una partida. Vamos a ver lo mismo hoy. Todavía no lo he grabado, así que no lo sé. Pero bueno, intentaré que quizás todas las partidas sean en live. Lo mismo grabo también un COS 4, un Modern Warfare 2. Para variar un poco de no ser siempre Modern Warfare 3. Y comentadme si queréis que suban... No sé, que me digáis armas y las suba yo. Lo he visto en más canales. Por eso tampoco quería ponerle mucho empeño. Pero entiendo que os pueda gustar. Vamos, vamos. Y entiendo que os pueda gustar. Que me digáis vosotros clases chorras y intentéis sacarme un buen gameplay. O que grabe el primero que salga. Aunque me haga un 0.22. Lo que vosotros queráis. Me lo decís, por favor. Y yo encantado. Como gano la partida. Como os he dicho, este canal es de todo. Y participamos todos. Y os pido que me ayudéis lo máximo posible. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Es una partida rapidita. Con las Paz. Ganamos. Quedo al final. Segundo. Me adelanta Gillo. Claro, poniéndose arma de esta. Empezó con las Paz. Pero al final, claro. Claro. Son cosas que pasan. Bueno, espero que os haya gustado. Un saludo. Y hasta la próxima.